Y ahí está, el chico de los ciudadanos de los ciudadanos, es para este, para el marzo. 25 minutos y 12 segundos. A Chacarrerón, que se ha marcado, el hombre que ha venido ahora mismo de los europeos, ahí ha estado demostrando que España está por todos los sitios. Y ahí está el otro favorito, ahí está, el chico de los ciudadanos, bien en el trasfaje, delante Jorge, un aplauso para Jorge Torrón. Jorge, y ahí está llegando Juanjo también, ahí está Juanjo, buena. Y ahí está José Antón Mota, ahí está la José Antón Mota. Llegando la línea de meta a nuestros corredores. Y ahí está Chena Pindado, el aplauso para Chena Pindado. Muy bien, señor. Muy bien, señor. Los chicos de tu derecha, venga, nos quita una vuelta cuando estás en casa hoy. ¡Venga, vamos a ir! Para la cama, vamos a ir. Sí. Voy para hacer para acá. ¡Venga, vamos a ir. ¡Venga, vamos a ir. ¡Venga, vamos a ir. Bueno, ya han llegado muchos de nuestros corredores a la línea de meta. Mira, mira, un paradito de casa, ahí, en el llogo de Prado. Antes botábamos en el pío y ahora ya en el llogo de Prado, es lo más normal, si estás en la del casa de la vez, me andan a subir para arriba. Bueno, las favoritas han marcado un grandísimo ritmo y han llegado ya a traer esa meta. Quedan muchísimos más en esta gran carrera, tercera edición de la carrera, el espárrago. Y ahí está otro de nuestros corredores a meta. Y ahí está la línea de meta y recibiendo nuestro aplauso a Jesús Fernández. Ahí está la línea de meta también para Javier. Ahí está llegando la línea de meta también Carlos Escarabiga. Ahí está llegando también Jaime Pedrero. Esa aplauso para Jaime Pedrero. Y el chico de Álvarez. Y el chico de Álvarez Tormes. Y el chico de Álvarez Tormes es Vicente Gómez. Esa aplauso para Ángel y para Jaime Pedrero. Y el chico de Álvarez Tormes es Vicente Gómez. Ahí está llegando a Ismael. ¡Vamos! 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 Oscar, ahí está también en ese stream final ahí está pegando también a todos los grandes, ahí está Ismael línea de meta para todos Dios venga, esposo, Tubera también para Carlos ya está nuestra primera ya está que va a llevar la línea de meta y tuve para nuestra ganadora femenina ahí está pegando la línea de meta Olga Justo ¡Escar! Y ahí está la segunda aquí está Andréa Román Venga, chicos les ha forzado también la meta línea de meta también para todos Dios venga, tuve a los dos ahí vienen Germán de Vives línea de meta para Mi Buen Ángel línea de meta también para Cáceres ahí también buscamos línea de meta Ismael bueno vaya un esplendor Dios venga, ahí estaba llegando a línea de meta Javier Herrero mira, mira, mira mira, mira tú mira ese paso y meta también para Alberto González ¡Venga! Tres Vamos a más ¡Llega trial and буду! ¡Llega accusería! Daniel García Últimos 14 también para Rafael Fernández Ahí está también llegando Sergio Reina Así que está desde el segundo seco Llegando los corredores del flujo Línea de meta también para Oscar Calvo Vaya un sprint de Fernando Y línea de meta y aplauso también para Manuel Lo le tiene hora Que le he dicho pon una franza blanca y el número Pero no me hace caso nunca O blanco entero el número Hasta que no le tienes encima no le tienes Ahí están los corredores que llegan a meta Les aplausos para José Luis Ahí estaban más corredores a meta Un esfuerzo fuerte para José Ignacio Ahí está Fernando también llegando a meta Línea de meta y aplauso también para Miguel Ángel Parra Ahí también llegando a la línea de meta Ese aplauso también para él Ahí está Línea de meta para él Línea de meta para Francisco Javier Estevez Otro más que viene buscando meta Otro más que viene buscando meta Línea de meta también para otro más Ahí está Francisco Javier Estevez Ese de nuestros jóvenes en meta Ese aplauso para Miguel Ángel Parra Ahí también llegando a línea de meta Pablo Línea de meta también para otro más Ahí está llegando a meta Roberto Y ahí está Patrick Javier Pedro Y ahí está Patrick Javier Otro más que llegan a meta Ese aplauso también para Alamo Fatán Línea de meta y aplauso para Oscar Cuidadito, cuidadito, cuidadito Ahí también viene la reparencia Y ahí está Saúl también buscando meta Ahí está meta también para Emilio Ahí están metas también para Emilio Ahí están metas también para Emilio Ahí siguen llegando a la línea de meta Ahí está José Ricardo Ahí está Alberto Diáñez también a meta Línea de meta para Javier Casanueva Y meta y aplauso también para Javier Ortega Ahí está llegando a la meta Roberto Venga Roberto Últimos metros A los cuatro chicas delante de ella Ahí está Línea de meta y aplauso fuerte para Reyes Jiménez Línea de meta para Ricardo Aya Y ahora está también llegando a la línea de meta Javier Flores Ahí está nuestra línea de meta Diego Rodríguez Vamos a ver ese spin Ese spin con cuidado con pirámico Ahí está también meta para David Castro Y ahí está en este lado Y ahí está en este lado el gran veterano El aplauso para José Manuel y compañía Y Pilar Ángel Ahí está uno de los traeros de interna Ahí está también llegando a la línea de meta Y ahora Miguel Ángel Y ahora está Miguel Ángel Y ahora está Miguel Ángel Treinta y cinco minutos de carrera Ahí está llegando a la meta Carlos Martín Venga Carlos Metas también para David Ahí está en este momento llegando a la meta Y también a Timo Rodrigues Ahí está la línea de meta para José Ignacio, ahí está llegando ese aplauso también para Fernando, aplausos también para Eloy Antonio, línea de meta para Alberto, línea de meta para Rafael y para José. Hola a todos los chicos venidos desde Nueñas, ese aplauso para Rafael Díez, ahí está llegando a la línea de meta también Ismael Clarín, y ahí está el chico de comercial UNSA, ahí está Javier Gómez, ahí viene Laura y compañía meta, ese aplauso también para José Manuel, ahí está Laura acompañada por Eduardo, línea de meta para todos ellos, ahí está llegando también José Antonio Bayón, los 20 alzo también Óscar Mordoño. Línea de meta también para Pablo, ahí está llegando a meta Alejandro, ahí está llegando a meta también en Callo, últimos metros y meta también para Luzcaros, ahí está cruzando la meta Manuel, ahí está Olgador también buscando línea de meta, aplausos para Félix y Gajamérico. Ya están dos de los corredores venidos desde estas vecillas, ese aplauso para Isisana, venidos desde acá, venido y se está abrindo, ven a Susana, aventar la meta también Santiago, viene a la meta para José María, ahí están también los caminos a línea de meta Gabriel, últimos metros y agosos para Francisco Javier, ahí está llegando Raúl, llevando también a la línea de meta Roberto. Otro más que ya llega a la meta está José Manuel y nos está en la línea de meta Luis Fernando Rodríguez. Otra de nuestras chicas que llega a la línea de meta, ese aplauso fuerte también para ella, ahí está llegando Ángel Desarrollo, meta también para José María, ahí está llegando a la línea de meta todas nuestras chicas y chicos, ahí está llegando a meta José, ahí está Morenil en ese último esfuerzo. Muy bien, últimos metros y aplausos también para Javier, ahí está también llegando a la línea de meta Ángel Urbó, ven Ángel, línea de meta y aplausos para José Ignacio y ese aplauso primero para este rupeto grande de Terrenales. Ahí está llegando también Javier y compañía de Ángel Urbó, línea de meta también para Isabel, ahí está llegando a la meta todas nuestras pareces chicas, ahí está Sheila y meta también y aplausos para todos nuestros hijos, ahí está Manconio Aparicio. Otro más que llega a la meta, ese fuerte aplausos también para él, ahí está Felipe, línea de meta y aplausos también para Óscar, ahí está llegando a la línea de meta otra de nuestras cobradoras, ahí está Antonio. Ahí está Línea de meta para Ángel Urbó, ahí está Línea de meta para Ángel, ahí está también llegando a la línea de meta Laura y nuestra pareja de Marla Cruz, es Javiskin. Ahí está Línea de meta para Ángel Urbó, ahí está Línea de meta para Ángel Urbó, ahí está otra de nuestras chicas a metas, aplausos también para Leticia Patrón. Y cuando llegamos 40 minutos y medio de carrera, ahí está Laura Norinillo buscando línea de meta, es aplausos para Laura y para Sergio. Sigue llegando a nuestra meta, viene Carmen, es aplauso para ellas, ahí está llegando a la línea de meta Juan Carlos Carmen y Cristina. Línea de meta para Ángel Urbó, ahí está llegando a la línea de meta, más corredores, ahí está llegando a meta Clara, acompañada por Ignacio y línea de meta también para Mario Daniel. Línea de meta para Ángel Urbó, ahí está llegando a la línea de meta Juan Carlos Carmen. Ese aplauso también para Luis Fernando Al Ese aplauso también para Cristina Bal, ahí está llegando a la línea de meta-marne, ahí está Tredinte y tolda. Línea de meta La posibilidad de Rosario Ya está también Llegando a la línea de meta Susana Z Venga chicos a meta Ya está esa pareja jugada Por Valdino y el título Últimos veces también Para José Antonio Lozano Y ahí están más corredores Llegando a meta Es aplauso también Para Alfonso Mal se ven los números Y ahí están también Llegando a la línea de meta Manuel No, no Él tiene buen ojo Tú les estás cantando bien Pero yo Para que llegan ahí a la valla No les ves un poco Otra de nuestras chicas Llegando a meta Ese aplauso fuerte También para ella Y está llegando a la línea de meta Rebeca Salsón Ahí está el chico De Frensagaña Y está llegando a la línea de meta Nacho Montezé Vamos a la chica meta Y un aplauso para Nacho Marquez Y un aplauso para Nacho Marquez Vamos Nacho Solo la guerra queda por comer Y más que luego no Se nos cae Y no se cae Y no se cae Y no se cae Alta de las chicas ¿Cuándo hay que aprender? Pero es que aunque el cocodrera va a tener... ...sambra... 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 ...otra de nuestras chicas venidas del Terruñas... ...ahí está... ...llegando a la línea de meta... ...otra de nuestras chicas venidas del Terruñas... ...ahí está... ...llegando a la línea de meta... ...siguen llegando todas... ...seguimos animando... Ahí está, buscando la línea de meta, Luis Alberto Lorenzo. Y ahí está la línea de meta también para Mar Peja. Ahí está Mar Peja llegando a meta. Mar, guapa. Mar Peja. 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 ¿Cómo lo sabes? ¿Los estás en la cara de nosotros? Es por sí. Es una porción, es yo. Es una porción, es yo. Otro de nuestros torredores que va a llegar a la línea de Mesa cuando llevamos 48 minutos. Ese aplauso también para hoy. Para esta vez, la mejor se llevó a nivel. ¿Verdad? Se va a ser tapada. A ti está verde nervioso. Cuando la tuya la tiene esta noche. Voy a echar este fuego. Es imposible. Dice que le ha venido. Cuéntasela, Rafa. Mira, mira, este, mira, este, lo está. Rafa. Rafa. A ti ya mí nos... Ahí está buscando la línea de Mesa otra de nuestras chicas. Ese aplauso fuerte para ella. Ahí está buscando la línea de Mesa María del Pilar Alonso. Muy bien. Sigue, sigue. Está aburrido, Rafa. Está aburrido, Rafa. Claro, lo está contando contigo. ¿Debería que ha venido yo? Jesús. Jesús. Se roja. Lo que te perdiste. Hasta Aureliano estuvo. ¿Y qué adelanta a un perro con que le tiren un canto? ¿Está? No. No sé si se... ¡Pers. Ay! Sí. Vete, no sé si. Quien hace fuerte aplauso para Isabel R noon viven! ¡Vamos iza a esta meta, mierda! Un campeón y la meta para Isabel R noon viven! Sí, chola, eh, que es el que me la foto. Ahí está el aplauso para él, ahí está buscando la línea de meta, ahí está la línea de meta, ahí está la línea de meta, ahí está la línea de meta.